¿Sabías que tu nivel energético determina los resultados que tienes en tu día? Ya sea en el trabajo, en los estudios, con la familia u otros. Imagina tu celular con su batería en 10%. Su rendimiento será menor porque tendrás poco tiempo de uso. Pero si la batería está en 100%, su rendimiento será mayor. Lo mismo pasa con nosotros. Con una baja energía, no tendremos ánimos para continuar con nuestras actividades. Por eso, con nuestra evaluación energética sabrás cuál es tu nivel de energía para luego determinar las emociones y eventos involucrados. Ven a la Clínica del Éxito y libérate con nuestras terapias.